Siempre pensé seriamente que era una manera muy estética de cagarse de hambre Y que no podía permitir ese lujo porque había necesidades económicas en casa Bueno, después el devenir del tiempo me llevó a terminar siendo dibujante y vivir de dibujar Y después, cuando ya eso me parecía que era demasiado bueno En términos de que eso fue un salto quizá un poco más arriesgado por la altura del partido Que es, después de casi 15 años de trabajar en publicidad, de haber sido director de arte y demás Asumir primero no trabajar más bajo relación de dependencia de una agencia de publicidad Para ir tratando de empezar a vivir de dibujar Eso fue una decisión bastante arriesgada que me llevó a tener un par de años difíciles En donde iba reconvirtiendo la ilustración Y en donde cada vez que me llamaba por teléfono a un cliente Y yo le decía, mirá, no, ahora estoy haciendo ilustración Y me di como que cuando colgaba y me iba a preparar unos mates Pensaba, ¿qué estoy haciendo? Tal vez termine mal esto Tal vez esté dilapidando muchos años de un trabajo en publicidad Gracias por ver el video